El presidente de Blumen anunció que en enero del 2020 se inician los trabajos del estadio del club, que tendrá una capacidad para 25 mil espectadores. Estábamos con este tema ya ocho meses trabajando con la alcaldía municipal. Blumen informó que llegó a un acuerdo con la empresa Estudio 3, que se encargará de la construcción del estadio para la academia. Estudio 3 es una empresa que especializa en gestión, dirección, construcción y comercialización de proyectos de gran envergadura. El estadio lo construirán en la misma sede académica y tendrá capacidad para 25 mil personas. Se tiene un cronograma de 24 meses, sin embargo es un compromiso de Estudio 3 y de todo el equipo que Blumen pueda jugar su primer partido de local en la gestión 2023. La empresa Estudio 3 tendrá la administración del estadio por 12 años, tiempo en que esperan recuperar los 10 millones de dólares que costará en la arena Blumen. Donde ellos van a poder desarrollar sus preventas y sus ventas durante 12 años. Además la empresa hará un desembolso de 900 mil dólares a Blumen. Donde ellos van a poder desarrollar sus preventas y sus ventas durante 12 años.